Se ha cumplido un año del mayor descenso de la historia del IBEX, cuando bajó un 14% en una sola sesión. El índice ya ha recuperado los niveles de esa sesión, pero aún debe confirmarse la recuperación económica para volver a la normalidad. IAG, Meliá, Amadeus y Aena encajaron correcciones de entre el 14% y el 17%, y los bancos también sufrieron el azote de las ventas. Pero un año después, la mayoría de las empresas del IBEX cotiza por encima de ese facítico 12 de marzo, y empresas que se vieron severamente castigadas durante la pandemia resurgen de sus cenizas ante la expectativa de la vuelta a la normalidad. La farmacéutica PharmaMar, la empresa de energía renovable Solaria, la de acero ArcelorMittal y el fabricante de turbinas eólicas Siemens Gamesa, destaquen con avances de entre el 160 y más del 200% en un año en que el apetito por el cuidado del medioambiente y los valores que apuestan por el verde, cotiza al alza. También Ciautomotiv, Meliá y Acerinox se anotan más del 70% en bolsa, desde entonces anticipando ahora una recuperación próxima alentada por la vacunación de la población. Ya lo ve, no hay que perder la calma en momentos de pánico, porque el que tuvo la sangre fría de comprar acciones de algunas de estas compañías ese 12 de marzo ha logrado unas atractivas revalorizaciones. Para Expansión, Carmen Rosicchi.